La familia, la satisfacción del gol, nos vamos a acompañar en el que se vuelve a la reunión Esperando que nos poseemos muy bonitos Que todo sea de vida y felicidad Hoy en sí Él es el último Juntito Ah, sabes un lindo Y te voy a dejarle meses para el amor Vamos a gigante Dios es mi amor ¡Alto! ¡Parece! ¡Dame, dame, dame! ¡Suscríbete al canal! A través de la ventana, cuando te vas, y llorando en la zona, te decirte, espérate. ¿Por qué estamos durmiendo solos? Si nos seguimos queriendo, si nos seguimos amando, no dejamos de nuevo orgullo y volvemos a dormir como un cinturón. ¡Ay, cómo haces! ¡Ay, bien, juntitos! ¡Abrazaditos! ¡Y borrando que empaña nuestro amor! ¡Ay, cómo haces! ¡Abrazaditos! ¡Ay, bien, juntitos! ¡Ay, bien, juntitos! ¡Ay, bien, juntitos! ¡Y borrando que empaña nuestro amor! Dímelo a mí, por mí, carasito amor, a tu casito. Dímelo a mí, carasito amor. Dímelo a mí, carasito amor, a tu casito. Dímelo a mí, carasito amor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!